Lo que vamos a afirmar en el día de hoy para no generar falsas expectativas es la realización del proyecto, es decir, acá se trata de generar la trama urbana donde confluyen asentamientos, barrio formal, donde aquí hay que hacer intervenciones de infraestructura, donde hay que recuperar esa parte de la ribera del Miguelete desde el punto de vista medioambiental. Para que el proyecto se concrete deberá contar con la aprobación del 70% de los hogares censados de los asentamientos y con el aval del resto de los habitantes de la zona. Vamos a ver cuál es la propuesta, pero sin lugar a dudas, es decir, la liberación de esa zona de la ribera es fundamental porque aparte la gente que vive sobre el arroyo, es decir, es potencialmente inundable. Por eso interviene el proyecto PI, además. Entonces, bueno, desde ese lugar es que también construir, es decir, como hemos construido en otras zonas del departamento recuperar la ribera, es decir, implica sin lugar a dudas siempre realojo. La Intendencia aclara que no se trata de un programa de viviendas y que solo serán realojadas aquellas familias que por motivos técnicos así se definan. Gracias. 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 Gracias.